La Unidad de Patrullas y Carreteras Se nos ha incrementado la incidencia Lo importante de la Policía Nacional y lo importante de la Dirección Nacional de Habilidad de Transporte Que somos transparentes en el tema de estadística En ese sentido, la Unidad de Patrullas y Carreteras desarrolla varios eventos o varias estrategias Para poder reducir la incidencia Como reducir el exceso de velocidad, pruebas de alcoholemia Operativos disuasivos para controlar y de repente que el usuario maneje de manera prudente La Unidad de Patrullas y Carreteras La Unidad de Patrullas y Carreteras La Unidad de Patrullas y Carreteras